Tenemos noticias provenientes de los Grammys, porque ya sabes que se dieron a conocer las nominaciones. Y entonces uno de los que hace berrinche, pese a que está nominado, es José Balvin. Y es que él dice y reprocha y recrimina que al género urbano al que él pertenece lo menosprecian, que le hacen así como el asquito. Lo pelucean. Ah, le hacen como el asquito. Entonces, bueno, pues no es la primera ocasión. Ya en años anteriores, en nominaciones anteriores, ha habido otros artistas que también... Pepe Aguilar, ¿te acuerdas? En su momento, Pepe Aguilar se quejó hasta que estuvo nominado. Exactamente. Y es que, bueno, aquí está, fíjense lo que expresó, dice, los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Esta es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Posdata, estoy nominado. Para que no vean que estoy ardido, que estoy dolido. ¿Qué les parece? Pero yo creo que sí está ardido, porque 10 nominaciones le dieron a Camilo. Entonces, las máximas nominaciones están para los artistas poperos. Es el yerno de Montaner, ¿verdad? El nieto de Montaner. Entonces, ellos sí tienen... No, yerno. Yerno. Ah, nieto, dije. Ah, no, yerno, yerno. Entonces, a él le dieron 10, a él le dieron menos. Sí, claro. Pero ya muchos le están contestando con todo. Y estaba viendo a Yotuel. Tú vas a hablar ahorita de otro, pero Yotuel. También le dijo, a ver, J Balvin, tú no creaste el movimiento urbano. Tú no fuiste el primero del reggaetón. Don Omar está mucho antes. Exactamente. Correcto. ¿No? Entonces... Y además lo que decíamos ayer es, quieres expresar tu molestia porque se vale, ¿no? Todo mundo puede decir lo que opina. Pero entonces da más argumentos porque él lo único que está dando a entender, por lo menos a mí, es que cree que el género urbano está muy por encima del bolero, del pop, del rock, de la banda, del norteño. Totalmente. O sea, él siente que son los que tienen que estar por encima. Este monito, este monito, se siente el semiríos. Entonces piensa que todo gira a su alrededor. Pero ¿sabes qué le voy a mandar? Le voy a mandar a Loebera, que es muy buena para los ardores. Yo pensé que la que es buena medicina. Porque qué tal que los Latin Billboards no se quejó. Ahí sí, puro reggaetón. Ahí, como fue puro reggaetón, entonces aquí sí estoy en lo cómodo. Y dice que los utilizan para grandes shows y que no les dan las nominaciones en el Grammy. Bueno, también hay otros géneros igual de importantes, como dijo Edwin Kass. Así es. No importa si soy vaquero, con sombrero, con botas, si es regional mexicano, si es grupero, somos cantantes. Totalmente. Y además sí decirle a J Balvin, no porque el género esté de moda, o sea, el que suene, significa que tiene calidad, como todo el residente. Pero ¿saben quién me representa? ¿Quién? Residente, porque grabó ayer un video, le mandó un mensajito duro y a la cabeza. Para entender por qué estoy perdido, José, si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammy? Yo no soy urbano, yo no rapeo. ¿De qué género estamos hablando? Porque, por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron c***o. Se Tangana, Raúl Alejandro, Acapella, Nati Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jay Cortés, Farina, Rafa Pabón, Jotuel, Beatriz Duengo, Mike Dower. O sea, tú le vas a decir a Mike Dower que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los c***o. Todo esto sin contar a los demás artistas nominados como, no sé, Camilo, Juan Luis Guerra, La Fulcade, etc. Pa' colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, c***o. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente. Yo te creería lo del boycott si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammy, pero ahí tú no pediste boycott. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy y ahora vuelve el boycott. Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos, c***o, con el latino cultural gang o no sé qué puñeta. Y Tego, c***o, alguien al que todos admiramos, Tego, mi hermano, con el que estuve hablando hace un par de días en casa, un tipo real que escribe todas sus canciones, no se ha ganado un billboard, c***o. ¿Y cuándo tú has visto a Tego quejarse? O a mí quejarme. Y no voy a entrar en lo de los billboards porque no quiero ofender a la gente, pero tú y todos los que se han ganado un billboard saben de qué se tratan los billboards. Entonces, tienes que entender, José, es como si, no sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterprete, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante, o también puedes hacer un hot dog bien hijo de p***o, así con cobi-bif, no sé, y un pan bien c***o. El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20. Para entender por qué estoy... Eso se llama arrastrón que le dieron. Y es justo lo que estábamos diciendo, o sea, no siempre el género urbano tiene calidad, está de moda y le gusta a la gente, pero la calidad es muy diferente. Le dijo que su música es de baja calidad. Que a mí sí me gusta la música de J Balvin, no me parece, de lo del género urbano, de la música urbana, no me parece fea, a mí sí me gusta J Balvin. Pero, ¿sabes qué le contestó J Balvin? Así, respeto tu opinión. No, bueno, Pepe Aguilar también comentó, Zoe Saldaña también comentó. Gloria Trevis sí apoyó a J Balvin y le dijo lo que es. Pero, ¿qué es, Gloria? Yo creo que hablando del no puedes menospreciar los demás géneros, o sea, sí le tienes que bajar dos rayitas al ego, porque los de género urbano, cuando no los toman al 100% en cuenta, buscan boicot y bájenle. Sí, la verdad es lo que les decimos, la música en cualquier género tiene lo suyo. Y como dice, oye, Rubén Blades, no puedes menospreciar su trayectoria, porque J Balvin anda enojado. Exacto. No, 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 cada cosa es su lugar, chico. Y como dices, de los Billboard, ahí sí calladitos, ¿no? Y a los demás géneros les iban dando sus premiaciones. Si quieren, me callo, ya, pónganme los grillos. No, no, pero bueno, sí estamos más de acuerdo con lo que dice Residente, yo creo los tres, ¿no? Sí, claro. Lo que dice Residente. Totalmente, por supuesto.